¿Qué puedo usar para hacer una guitarra eléctrica? La guitarra eléctrica de cuerpo sólido ofrece muchas posibilidades estéticas, ya que en este instrumento no es necesaria una caja de resonancia. En consecuencia, la forma de la guitarra puede ser prácticamente como queramos, y en cuestión al material a usar para hacer un cuerpo de guitarra pasa prácticamente lo mismo. Por ejemplo, a James Hetfield de Metallica le construyeron una guitarra con un trozo de la puerta del garaje en el que solía ensayar su banda. Aunque en realidad se trata de una tapa frontal pegada a un cuerpo de caoba. En definitiva, la respuesta a qué podemos usar para hacer una guitarra eléctrica en realidad es muy sencilla. Todo aquello a lo que podamos atornillarle una pastilla electromagnética y un mástil de caoba o arce. Aunque esto último también puede modificarse como en el caso de las guitarras construidas totalmente en metacrilato. En este modelo que aparece en imagen no se respeta ni siquiera la madera del mástil. Esto es algo que se suele mantener por la dificultad que conlleva hacer un mástil de guitarra y resulta más sencillo comprar un mástil suelto y pegarlo o atornillarlo a cualquier cosa. Para mi gusto por lo menos se debería de respetar el mástil tradicional. Para desarrollar la extravagancia más esperpéntica que se nos ocurra, ya tenemos el cuerpo de la guitarra. Mucho se discute sobre las cualidades tonales de las maderas en la fabricación de guitarras o incluso hasta de los tipos de barnices. Pero si este tema nos trae sin cuidado, las posibilidades para crear el cuerpo de una guitarra se disparan. Aunque nada es gratis, ya que una forma esperpéntica puede acarrear problemas de ergonomía como las guitarras desarrolladas por Tom Bingham construidas con maquetas de naves espaciales de la saga Star Wars. Imaginaos pasar tres horas con el brazo apoyado sobre la rugosa forma del halcón milenario. Supongo que este modelo solo podrá ser usado con ropa gruesa de manga larga. El material de construcción también afectará al sonido de la guitarra irremediablemente. Jack White usó una guitarra de plástico y eso no le impidió hacerse famoso a nivel mundial. Pero si necesitaba un sonido lo más chirriante posible para desarrollar su música, es la guitarra perfecta. Pero esta marca no es la única que ha fabricado sus productos en un material que no sea la madera, por lo menos tal y como la conocemos. Por ejemplo, la marca Dan Electro fabrica el cuerpo de sus instrumentos con madera contrachapada y masonita para el frontal y la tapa trasera. La masonita es un tipo de tablero hecho con fibra de madera comprimida. Sería algo parecido al cartón piedra o al DM. No obstante, sus guitarras han sido usadas por cantidad de guitarristas del más alto nivel. También se ha llegado a hacer una guitarra literalmente de cartón al completo, mástil incluido. Aunque este cartón evidentemente debe de ser tratado previamente para poderse obtener la rigidez necesaria. Esta guitarra fue fabricada en las instalaciones de Fender. El elemento base fue aportado por otras empresas especialistas en la fabricación y tratamiento de este material y la empresa californiana se encargó de dar forma e instalar los componentes para crear una Stratocaster. También podemos hacer una guitarra con una lata. No me refiero a esto. Sino a esto. Un envase de lata. Esto no se trata de una ocurrencia de un particular. Estas guitarras las fabrica la empresa Bohemian Guitars con latas de aceite para motores y similares y las comercializa a un precio en torno a los 300 euros. La marca 660 se decanta por el aluminio para desarrollar el cuerpo de sus guitarras y además el mástil está fabricado con grafito y fibra de carbono. Aunque desconozco si estas guitarras se encuentran en producción o se realizan por encargo. De todos modos parecen guitarras de precio intratable. Si a las extensas opciones que nos ofrece el cuerpo sólido de una guitarra eléctrica en cuanto a las alternativas de forma y fabricación le unimos las posibilidades de los materiales sintéticos modernos como las resinas epoxis solamente estaremos limitados por nuestra imaginación. Por ejemplo, podemos construir una guitarra con lápices de colores a base de hacer un bloque de lápices con resina epoxi como hizo el propietario del canal de YouTube Burlsart. Pero no solo hace guitarras con lápices, también ha usado granos de café hojas de papel o incluso caramelos gigantes para construir una fly nube. Tampoco sería el único en hacer este tipo de guitarras ya que otros como Noe Herbas se decantan por las púas o plumillas por supuesto bañadas en una generosa capa de resina epoxi. Incluso he visto una hecha de paquetes de fideos. En definitiva, lo que queramos, lo metemos en resina epoxi y a correr. El bloque lo tendremos rápidamente, después lo complicado es darle la forma apropiada a ese bloque. Si estos auténticos fenómenos de las artes plásticas han puesto el listón muy alto, siempre hay alguien que da un paso más allá, o 70 pasos más allá, como la macabra guitarra que hizo un tipo con los huesos del torso de su tío. Adivinad el nombre que le puso a esta guitarra. Sí, la Skelecaster. Muchos se preguntarán cómo alguien puede terminar convertido en una guitarra. Pues lo explicaré seguidamente. Al parecer el sujeto falleció hace 20 años a causa de un accidente de coche en Grecia y en vida había expresado su deseo de que sus restos fueran donados a una universidad griega para su uso y estudio. Primer error que cometió. El segundo error que cometió fue tener un sobrino al que se le va la pinza. Vale, después de que la universidad dispusiera de estos restos a su discreción, terminan desechados y metidos en una caja. Sus familiares se negaron a incinerarlo por cuestiones religiosas, pero su sobrino tampoco quería seguir pagando el costoso alquiler del espacio en el cementerio. Así que éste decide comenzar los trámites ante el gobierno griego para conseguir que le permitieran repatriar los restos del tío Philip hasta los Estados Unidos. Tras recibir los restos de su tío, se le plantean varias opciones. Lo entierro, lo dejo metido en el trastero o me hago una guitarra. Como sabemos, eligió la última opción. Pero la obra había que hacerla bien hecha y consultó primero a un par de tipos de la marca Ding Guitars, pero no querían saber nada del asunto. No sabemos el por qué. Finalmente consiguió terminar el proyecto en solitario y creó la Philip Skelecaster. Creo que ésta es la manera definitiva para que nadie te pida la guitarra. Si es que a eso se le puede llamar guitarra. Otra cuestión sería la de qué podemos hacer con una guitarra. Aquí también la imaginación de cada cual es el único límite. Por ejemplo, si se trata de un instrumento acústico, podemos hacer una repisa. Ya de paso podemos hacer lo mismo con el estuche de transporte. Con un par de trozos de una Strat o una Telecaster, podemos hacernos unos sujetalibros, por ejemplo. Aunque no necesitamos romper una guitarra para conseguir unos iguales, ya que estos sujetalibros podemos comprarlos en muchas tiendas de instrumentos. Personalmente, en este tipo de accesorios el que más me gusta es el frigorífico Marshal. Un caprichito que es una auténtica cucada que quedará perfecto en nuestras rockeras guaridas. Un caprichito que es el que más me gusta es el que más me gusta es el que más me gusta es el que más me gusta.